¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una semana más a este bonito canal que es dedicado para todos ustedes. Yo soy Sirena y vamos a comenzar con la gran reseña de esta semana que fue el capítulo número 2 de La Más Draga 4. Pero antes quiero aprovechar, yo les había platicado la semana pasada que iba a haber un review 2.0 del capítulo 1. Pero bueno, por cuestiones de trabajo no tuve la oportunidad de hacerlo. Así que vamos a aprovechar este bonito video para decir las dos, tres cositas que hicieron falta la vez pasada porque ya vi todos sus comentarios y todas sus sugerencias que se las agradezco muchísimo. Y nada, yo sé que a muchas personas les quedé debiendo un poco más de tema referente a la más folclórica. Así que vamos a aprovechar para tocar esos últimos detallitos que hicieron falta. Vale. Para la más folclórica, primero que nada, trabajé con el queridísimo y adorado diseñador José Carlos Esquivel, que es una persona divina, adorable, hermosa, preciosa, que yo adoro con todo mi corazón y que se portó divino en el transcurso de toda esta preparación. Le voy a mandar un beso enorme si es que me está viendo por ahí. Charly, hermoso, precioso, te adoro. Muchas gracias por tu esfuerzo y por tu talento. José Carlos Esquivel y yo hicimos un storyline en el cual desarrollamos varias revelaciones. ¿Hubieron comentarios en redes sociales de que esa capa Sofía ya la había utilizado? Sí, ya la había utilizado porque es parte del trabajo de José Carlos, pero lo adaptamos justamente por dos premisas. Número uno, obviamente, por el folclor porque la capa consta de tres elementos principales del folclor mexicano, que es los rebosos de Santa María del Río y los zarapes típicos mexicanos, que es la parte de atrás de la capa, lo que vieron morado ahí, es justamente eso. La capa tenía un contorno de puras flores de cempasúchil, que obviamente sabemos cuál es la referencia. Y por dentro, pintada a mano 100% por José Carlos Esquivel, dando una referencia a la talavera mexicana que, aunque sea de Puebla, se vende en Tonalá y también se realiza en Tonalá, la bonita talavera de Tonalá, Jalisco. ¿Ok? Hasta ahí estamos bien. Ahora, la premisa era el jarabe tapatío. Yo escogí el jarabe tapatío antes que nadie, sin tirarle a nadie de nada de nada, pero realmente se hubieron ahí como fallas en las que esta temporada, afortunadamente los productores tomaron en cuenta la posibilidad de regular que no hubieran repeticiones de premisas, como las temporadas anteriores. Y eso a mí me pareció algo fantástico desde el día uno, cuando me llamaron para dictarme todos los retos. Y yo se los di, pero no sé ahí en qué momento sucedió, como a lo mejor un teléfono descompuesto o algo. Algún teléfono descompuesto o algo. Entonces, bueno, sin querer se repitió el de otra de mis compañeras, que fue Lupita Kush, que también representa Guadalajara. Entonces, bueno, no pasa nada. Entonces, a ella por eso la pusieron como jarabe tapatío y lo mío fue como danza poliflorica de Jalisco. Así que, bueno, pocheiro, pochara es lo mismo. Pero bueno, entonces, la premisa fue justamente la vestimenta de pieza cabeza de las bailarinas de jarabe tapatío. Los listonos en la cabeza, el encaje y todos los holanes que llevaba en el cuello, en los puños, en los brazos, en el piplón que tenía la falda. Y seguimos con los detalles folclóricos. Si se pudieron fijar, el piplón que yo traía en la falda era papel picado. Así que, más folclor, más Día de Muertos. Todo era realmente un conglomerado de la misma idea. La danza, bueno, pues obviamente fue el zapateado, el faldeo y el último de los elementos que agregamos a este concepto, pues bueno, fue la charrería de aquí de Jalisco. Por eso traía el sombrero al revés, por cierto. ¿Pero qué creen? No crean que las cosas son nada más porque sí, déjenme les cuento que el sombrero me lo puse intencionalmente al revés. Ahí les va por qué. Si se pudieron dar cuenta, traía unos chongos, unas caquitas aquí como de la princesa Leia que estaban muy voluminosos junto con los listones, junto con el recogido de la peluca que realmente incluso hasta lo deliberamos ahí atrás con los niños de staff. O sea, me lo quería poner bien y no entraba y no entraba y no entraba. Y, uy, ¿qué vamos a hacer? Y lo íbamos como moviendo a ver como para qué lado y al revés era la única manera en la que entraba. Y, pues bueno, dijimos, me lo pongo al revés. No, pues que sí, no, pues que no, no, pues que te van a decir, no, pues que sí te van a decir. Yo dije, obvio me van a echar de que lo traiga al revés, pero bueno, pues de eso a que se me caiga, pues definitivamente prefiero salir con el sombrero al revés. Y por eso, pues lamentablemente me lo tuve que poner al revés. Pero bueno, para dar como un contraste y que vaya como a la misma premisa, era el sombrero junto con la falda charra. Y bueno, esos eran como los elementos principales y la inspiración. Espero que les haya gustado. Como les dije en el video anterior, pues sé que hay opiniones diversas y siempre las va a haber y son muy respetables. Y yo admiro muchísimo el trabajo de todas mis compañeras que estuvieron conmigo en la temporada. Pero bueno, pues, por alguna razón me eligieron ganadora y estoy muy contenta y muy agradecida por eso. Y no por eso demerita el esfuerzo y lo bien que lo hicieron mis otros compañeros que fueron Tiresias y Papercut, que también les mando un beso desde Guadalajara. Y bueno, eso fue todo por parte de la más folclórica que fue el reto uno de la temporada número cuatro de la más traga. Ahora, revisión del look del promocional. Hubieron muchos temas referentes a este look, buenos y malos, pero bueno, voy a tratar de ser muy objetiva con lo que les voy a platicar aquí y es lo siguiente. Y sin herir sus susceptibilidades de nadie y sin tirarle a nadie, porque yo lo último que voy a hacer en este canal es hablar mal de otras personas, de otros artistas, de otros drags. ¿Sí? Es la idea principal y la regla principal en este canal que siempre vamos a profesar y a fomentar el respeto. Así que bueno, para el look del promocional, hubieron muchas conversaciones de por medio con muchas personas involucradas en el desarrollo de cuál iba a ser el look correcto. Y después de uno y mil desarrollos y opciones, llegamos a la decisión final que fue la que ustedes vieron. Es una peluca extra, 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 extra larga con un tocado. No es una corona, es un tocado. ¿Ok? Para los que dicen que ¡Ay, no! ¿Y por qué se puso una corona? Es un tocado. Punto. Si parece corona, es otra cosa muy distinta, pero es un tocado. ¿De joyería y de pedrería? Ok. Sí, pero es un tocado. ¿Ok? Esclera blancos, con unos guantes, con uñas extra, extra, extra largas, como premisas que yo ya había utilizado anteriormente en mi trabajo, tanto en drag como en transformismo. Mi color fue el blanco. Y el body diagonal leotardo, no payasito, porque esa palabra yo no sé de dónde se la sacaron, es leotardo. Aprendan a hablar. Es una premisa inspirada precisamente en mi arte y a lo que yo me dedico. Yo no sé, porque hubieron muchas críticas de que ¡Ay, que cómo es posible que haya sacado un payasito! Bla, bla, bla. Como ya les dije, primero aprendan a hablar. Payasito no existe, es un leotardo. Y en segunda, yo no entiendo por qué han querido satanizar en el transcurso de las cuatro temporadas de La Más Draga el usar un leotardo para un look. No tiene absolutamente nada de malo. La simpleza no tiene nada que ver con la calidad. Así que, lo que les puedo decir es lo siguiente. Yo estoy muy satisfecha con la elección de este look porque fue exactamente el clavo que yo quería. Menos, a veces es más. Y no por colgarte las cortinas de tu casa y traer 25 colchas arrastrando, quiere decir que traes un look correcto para una foto o para una pasarela. No me jodan y no me busquen la lengua porque me descoso. No tiene por qué demeritar que traigas un leotardo mientras lo traigas bien puesto, bien hecho y lo vendas correctamente y con los elementos correctos. Y creo yo, ustedes me podrán decir si sí o si no, se los dejo de tarea, se logro. Y sin querer, la gente lo ha tomado increíble. Han habido muchísimos artistas que han compartido fan art de este look. Maravillosos, ilustraciones increíbles, digitales, a mano, con muchísimas técnicas de ilustración maravillosas y de verdad se los agradezco muchísimo porque me da mucho gusto cada vez que veo esas etiquetas en Instagram y en otras redes sociales. ¡Wow! De verdad, gracias por tomarse ese tiempo tan bonito de... pues de hacer algo así referente a mi trabajo y es un honor. Gracias, de verdad. Fue un diseño 100% mío y elaborado 100% por mí. definitivamente yo sabía que todas iban a llevar a lo mejor un carro alegórico y justamente por eso dije ah, entonces nosotros vamos para el otro lado porque si yo tengo algo es que a mí nunca me ha gustado hacer lo mismo que otras personas hagan. Entonces, esa fue la elección de por qué utilicé el vestuario que utilicé. Además, con una peluca tan larga, rubia, con blanco, era obvio que tenía que haber una parte de piel en la que se luciera la peluca porque si no no se iba a perder con algo que fuera más largo, más completo, más tela, más bla, bla, bla. Nunca se iba a lucir la peluca extra larga y por eso definitivamente dijimos claro. Entonces, ya nada más por último les comento lo siguiente. Si Madonna y Lady Gaga pudieron hacer portadas de discos icónicos con leotardos, yo también. Tan, tan, gracias y espero que les haya gustado. Así que bueno, eso fue la revisión que hacía faltita de los looks de la semana pasada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!